Cada dos años, el órgano ejecutivo y organizaciones de la sociedad civil trabajan en la elaboración de planes de acción, con el fin de aumentar la transparencia, promover la rendición de cuentas y mejorar la calidad de los servicios que prestan. La mesa de sociedad civil presentó un balance de los compromisos adquiridos en el periodo 2016 y 2018, donde resaltan la necesidad que todas las instituciones de gobierno avancen en estos temas. Hay avances importantes en muchas instituciones, pero también, como decían los compañeros, hay retrasos y hay también retrocesos en otras instituciones. Hay disgusto en la mesa de sociedad civil por los obstáculos que existen en la implementación del plan acordado, entre ellos, modificaciones a algunos compromisos e incluso el retiro de acuerdos trascendentales, como en el caso de la salud. Al inicio, el Ministerio de Salud asume el compromiso de crear la herramienta para poder transparentar, porque tengo una cita, una emergencia, y quiero saber si los medicamentos, cuántos medicamentos, cuánto es el nivel o el grado de abastecimiento. Esto fue retirado. Argumentaron que no había como las personas el tiempo disponible, cuando es un tema muy sensible. Afirman que el derecho de acceso a la información está en peligro. En el mes de octubre, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución donde se incorporan algunos argumentos, considerados un retroceso en el ejercicio de este derecho. Cuando ha habido un mayor nivel de demanda de información, no solo a la Corte en términos generales, sino de manera directa a la Sala de lo Constitucional, pues obviamente los mismos magistrados de la Sala, ellos han considerado que hay razones políticas, que hay razones que no son valederas, que no merece ponerle la atención a la entrega de las peticiones de solicitud de información, cuando en sus mismos criterios han estado establecidos que ningún funcionario puede negar, porque la información es propiedad de la sociedad, no es propiedad del funcionario. El reto para los próximos años es involucrar al órgano legislativo y a las municipalidades para construir un Estado abierto, más transparente y participativo. Desde la creación de la Alianza en el 2012, 92 compromisos se han elaborado, dándole cumplimiento a 76 acuerdos, mientras que 16 siguen en proceso. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López.